¡Ay! Un saludo para la Compuesta Televisión. ¡Ah, eh, eh! Y muy felices de que hoy estén ustedes aquí. Esto ha sido un éxito, porque Jonathan va a ser el próximo presidente de la ciudad de La Laguna. Ana Orama es disfrutada, Rosa Dávila al camino de Tenerife y Fernando Clavijo será el próximo presidente. ¡Ah, eh! Un saludo. Yo un luchador, un luchador.